esta conferencia comenzará a grabarse como acabamos de ver en el video anterior ya vimos que nuestra aplicación está funcionando perfectamente ya podemos activar la cámara y tomar la foto ahora lo que vamos a hacer entonces en este caso es ahora activar el SD para eso vamos a consumir el otro botón le digo aquí activar SD y vamos a mirar que cambia que realmente lo único que cambia es un pedacito de código listo otra voz, ya les activo acá, regálenme un segundo ok, ya pegué aquí la SD el campito de SD miremos rápidamente bueno además de que aquí ya tengo que cambiar mi código que ahora se llama es mi CAM listo, ya tengo ahí miremos rápidamente, voy a minimizar aquí y minimizar acá listo entonces, miremos las opciones primero tengo que decirle que es de un destino de un destino urimino miremos la diferencia me dicen que aquí venía de data aquí ya vienes de file listo y que me permita ver el directorio miren el short type directorio de fotografías listo ahí ya me lo permite ver y también voy a tener la opción de calidad en este caso yo voy a hacerle lo siguiente vamos a decirle control C control V para que jale la imagen y automáticamente le cambie la propiedad al tamaño que ya tenemos predefinido por si de pronto la imagen está muy grande y miremos que ahora ella captura la imagen directamente y la va a publicar listo por último que nos queda listo y creamos el otro botoncito pero aquí mentiras esta no es estamos diciendo mentiras es acá clic igual listo ya tenemos las dos opciones entonces ahora pues hacemos la fácil guardamos cambios listo guardamos cambios aquí también y pues nos vemos ahora en la necesidad y en la obligación de que volver a compilar para nuevamente cargarlo a nuestro sistema listo entonces ya volvemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver